porque no dice nada bueno que está descansando vamos semejante y porque vos sinceramente si te lo voy a decir no sé si te va a sentir mal o que pero ha sido uno de los que más ha trabajado y nos está chillando pero semejante ahí estaba de chillar de que o cochino de que o a la pira bueno ya acabó la navidad por eso andamos parriendo la basura de los cuetes bueno entonces este es el último vídeo de estos 24 vídeos que hemos hecho espero que hayan disfrutado la serie que sabor tiene ese pan es puro pan de hojas bueno entonces damas y caballeros les voy a dar una muestra de que ya se puso la lámina del otro lado del soleta ahí está como pueden guachar que tal así veo bueno está terminada la obra ya ve aquí va y allá están poniendo cruzados unos pliegos pero porque así estaban que conste si es que para que quede más o menos aquí ven está viejerenca que me vas a hacer de almuerzo que me topen a tiro yo no como frijoles que me topen a tiro yo no como frijoles pero hay arrocito a enfocar tibas pero allá anda la viejerenca anda de mamar ahí es el que lo vio lo vio alcanza de aquí para acá ah ah no se te ve nada quiero ver allá allá está ve allá está con la Carmen ve allá al fondo está ve ay en la nota ve miro allá está al fondo ve allá están las dopes está dándole de amamantar al bebé está amamantando al niño dándole ve sí ah amamantar al video si es el último ángala si ya está en la de atrasar no eso no es otra cosa es crema y queso si hay crema y queso y queso perdón mira el almorzato de Kike no tiene valor bien tiene valor vamos pues la invito va yo se me invitarle a almorzar yo voy a poder a mi Kike ya me invitar si es que ahí te llevan a la no va si voy a ir la Fátima no va ya pero como no me invito vamos pues le invito no es que la Ángela ya me dijo que no ah va yo si ya le dije a la Pati vaya vaya declarándole el amor eterno están ah le estaba enseñando le estaba casado para aquí ahorita no vale no pero no pero la alma la alma si le ha hecho de menos regalos a Ever viera viera va Fátima llega Ever pero mañana me dijo la alma a Ever estaba con la mano esta herida tu mano son bien suave le empieza a sovarle no 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 si quiere esperen que que terminen de clavar diga no LEGAL otra vez llega mire otra vez llega mire de otra ocasión no se ama es una cosa hermosa gracias por eso hoy no vine a maquinar que Ever llevo aquí mira me he le hizo la mano con la pasión la de la pati Ever le hizo la mano aquí se había de sentir bien suave y le dijo esa mano y entonces empezó a tocarme la mano y le digo bien suavecita y le digo le voy a hacer yo como que suaves son tus manos a verle y se empieza a hacer ah si yo vi eso yo soy testigo así le hizo como le hizo ella la besó la alma la alma ever si es poco así fue así le voy a mostrar le agarró los deditos así el alma ever no yo le estaba es que le estaba comentando de una película que vi entonces entonces vengo yo y le dije y a la hora que ustedes venían bueno macho estaba ahí alma recibe este humilde obsequio de un hombre de campo yo como yo como los que dejen dar permanente si se me va a enfadir se me va a enfadir si no le voy a enfadir se me va a enfadir se me va a enfadar ese es sucio es un amigo de amistad de confinamiento mira la pati solo de celosa me esta pateando Bucky ya está celosa, ahí me viene hasta a patear mis tenis todo limpio, yo por eso me corro de él y no estamos hablando porque le pega una gran descuenteada, la Patty está celosa porque también la Patty a veces Ever le da cierto cariño a la Patty, de amistad, de amistad, vamos a aclarar eso para las malas lenguas Es que imagínate este bicho, yo no sé cómo es que estos bichos están con... Vaya, entonces espérense, vamos a hablar primero de terminar de hablar de esto que ya está terminado Espérense, ¿cómo vuelo de Tuntumbo? Que tú dijiste que eso, decía que estaba buena, que no es buena, y usted fue, ven, ven, tiró y le vino a sentar ahí bien, a gusto Braviando, se enojó, no, eso me da risa a mí, miráte Y mirá, y decía que estaba ápero original, que no veas que no es buena, que no es buena No es porque te enojes, sino que estamos viendo las cosas, la pared allá, había quedado la lámina bien afuera y aquí, por aquí estaba la pared, la lámina tiene Y la pared allá, y había que poner otra lámina más para cerrar eso, y ya venimos y le dijimos yo, vamos a medir, y vamos a medir la pared esta escuadra Y le dije, va, anda, vete un Tuntumbo, como quedó, está bueno, déjelo, está bueno, me dije, cheto, que está bueno, déjelo A mí me dijo 10 de queso, me río, fíjate, fíjate que yo, al barrio de allá, yo solo le dije aquí Yo solo 10 de queso le dije, 10 de queso le dije a uno, por unas cosas que uno dice, va Sí, 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 es mejor Entonces, le digo yo a la Dayana, dame el número 10 de queso, que los cambios 10 de queso le dije, me dijo, porque a él no le gustan los iconos, está ahí, va, morir 10 de queso le dije, ¿cuál es el hechizo? La verdad que yo me gato, la verdad que yo me gato La activaste, loco Conta otra vez ejercicio para que esta bicha se active, mira Se activa la bicha Una cebolla y un ajo La cebolla Un dron Macha nuestro el dron, vamos a hacer una toma aérea Para ponerle todos allá, vamos a despedir la serie Ahí está terminado, ah, pero no ha terminado, tuntún No, 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 no pues vaya semejante entonces darle muchas gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes de nuestros vídeos aventureros y aventureras suscritos y no suscritos queridos y no queridos por ellos porque algunos nos quieren algo otros no pero si somos felices nosotros no siempre hacemos lo mismo y ahí van a disculpar porque mucho recibo lo que merezco con el flow violento de sereno con el albañer carpintero de hueso un albañil grande de todos los que nunca le puede faltar un albañil la mochilita es de los escueleros que siempre y el alma enoja bueno damas y caballeros gracias entonces se le agradece mucho por estar en esta aventura aquí con todo arreglando el chalet de la escuela así que gracias a todas las personas que así que nosotros regresamos con una